Lurita consentida con la arca del cielo con un parolito que puso mi Dios para que almar a las noches calladas de ese romiento de mi corazón Lurita consentida colgada del cielo con un parolito que puso mi Dios para que almar a las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón de mi corazón de mi corazón de mi corazón